¡Suscríbete al canal! Y bueno, hoy tenemos que hacer el capítulo número 4, el lanzamiento de los druidas. Antes de nada, deciros muchas gracias por pasaros por el vídeo, muchas gracias por pasaros por el canal un día más, por dejar vuestros likes, dejar vuestros comentarios, todas estas cosas que hacéis si sois tan majos. Y hoy os pido paciencia conmigo, porque hace mucho que no juego a Warcraft 3, hace por lo menos dos meses o así, y estamos en una parte de la campaña que ya empieza, bueno, ya es complicada, ¿vale? Es una parte ya que es complicada, entonces un poquito de paciencia conmigo, igual nos cuesta un pelín, pero bueno, vamos a tomárnoslo con calma. Necesitaba de todas maneras un poquito de Warcraft 3 hoy, estaba un poco desanimado hace un momento y tal, y necesitaba un poco de Warcraft 3, que siempre es una cosa que me levanta mucho el ánimo personalmente y tal. Capítulo 4, el lanzamiento de los druidas. Dos días después, en las profundidades del Valle Winterspring. Mal Furión. Han pasado mil años desde la última vez que te vi, tirante. He pensado en ti a cada momento mientras erraba por el sueño esmeralda. ¡Oh! Mi corazón se alegra de verte de nuevo, Furión. Pero no te habría despertado si no tuviera urgente necesidad de ti. En el sueño, sentía que nuestra tierra estaba siendo corrompida, como si se tratara de mi propio cuerpo. Has hecho bien despertarme. ¿Bueno? El avión de fuego ha regresado, Furión. Cenarius ha muerto, y los extranjeros deambulan libremente por nuestros valles más sagrados. Tal y como fue predicho. No hay duda de que Archimonde se abrirá camino hasta la cima de la yal y atacará el árbol del mundo. Si logra acabar con las energías del árbol, este mundo estará condenado. Nah, tampoco luego es para tanto. El único pensamiento era despertarte a ti y a los demás druidas. Los druidas de la garra residen en los túmulos druídicos al final de este valle. Si podemos llegar hasta ellos, quizás tengamos una posibilidad de detener a Archimonde y a sus demonios. Muy bien, pues vamos a ello. Lo hemos conseguido, chicos. Los hemos ahuyentado. Volvamos a la base y ocupémonos de nuestros heridos. Así que los extranjeros también combaten contra los muertos vivientes. Podrían revelarse unos potentes aliados contra Archimonde y su chusma. Pero si no son más que engendros. Son responsables de la muerte de Cenarius. Antes la muerte que luchara a su lado. Quizás tengas razón, mi amor. Estableceremos nuestro nuevo asentamiento aquí. Que tus centinelas permanezcan alerta. Dudo que los extranjeros o los muertos vivientes nos dejen tranquilos. Bueno, pues vamos a ello. Vale, pues tenemos a Tirando y tenemos a Furión. Que es básicamente Malfurión. Despertar a los druidas. Alcanzar los túmulos druídicos que están aquí. Vale, aquí tenemos una mina de oro. Que supongo que tenemos que enraizar con este señor. Así que tú te vienes por aquí. Y vamos a ello. Tú te vas a enraizar también por aquí. Y tú, pues por aquí mismo. Luego tenemos también un ancestro protector. Que lo vamos a enraizar aquí. Y otro ancestro protector. Que lo vamos a enraizar por aquí. Y luego tenemos Mazo Wisp. Que los vamos a mandar por aquí. Luego Malfurión y Tirande. Pues que vayan avanzando también. Vale, aquí tenemos a la Horda. Y aquí tenemos, me imagino. El azote de los muertos vivientes. Vale. Vale, tenemos que llegar hasta allí. Vamos a explorar un poco con Tirande. Y a ver qué encontramos. En los capítulos siguientes encontramos ya a Illidan Tempestira. Por cierto. Cabe destacarlo. Ahí hay unos trolls. Cabe destacarlo. Porque van a ser unos episodios muy chulos. Pues están Fuked, sí. Lo como desee la diosa. Que así sea. Vale. Vamos a explorar un poco el camino. Para ver más o menos por dónde tengo que ir. Por el UNE. Inmediatamente. El peligro se encuentra más adelante, sacerdotisa. Tenéis que avanzar con cuidado. Vale. En Tuli, reta. Ah, 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 ah. Aquí esta edición humana. Mmm. Vale. Y nuestros guerreros están combatiendo. Bueno es saberlo. ¿Tú qué pasa? ¿No enraizas o qué? Enraízate, hombre. Oye, estos furbols no me dejan. No me dejan en paz, papi. Vamos a mandar a Teresa por madera. Veníos aquí al sitio más... Más apartadito. Bien. Vale. Malfurion, ¿qué habilidades tenía? Raíces entrenaderas y fuerza de la naturaleza. Esta es muy buena. La de los treants, esta está muy bien. Ya veis que hace tiempo que no juego, ¿eh? Me vais a ver joderla con el micro y todo eso. Vale. Vale. Voy a quitárselo porque ahora mismo no lo necesitamos. Y esto todavía va a tardar un pelín. Vale. En principio por aquí está la expedición humana. Así que igual por aquí se llega antes. Aunque creo que lo que hay que hacer es por aquí. Una cosa así. Rodear la expedición y llegar. Bueno, vamos a crear más wisps. Y deberíamos crear... Vamos a crear... Si no tengo dinero, para nada, tío. Y aquí puedo sacar dríades. Bah. Bah. Vamos a sacar arqueras y tal. Horda orca. Cuidado con esta peña. Que ahora nos van a localizar. Y me da mucho mal rollo que sepan que estamos aquí. Quiero hacer rápido esto porque realmente esta misión tampoco tiene muchas complicaciones. Atravesar todo esto en un momento y tal. Así que tampoco... Creo que esa es toda la misión que tengo que hacer. Luego dos opcionales, pero vaya. Llegar básicamente a los túmulos estos y poca cosa más. Vale, vamos a sacar arqueritas. Y bueno, chicos. Pues ya os digo. Hace tiempo que no he jugado a Warcraft 3. Y estaba un poco en plan de... A ver, ¿cuándo lo juego? Tal, no sé qué. Por cierto, he estado pensando si subirlas... No puedo tener más wisps aquí. Si subirlas... Las cinemáticas que nos faltan de Warcraft 3... No sé por qué nos han reproducido. No sé si subirlas, pero realmente... Por otro lado, pienso que realmente están en YouTube y que la podéis ver en cualquier momento. Así que... No tiene más misterio, ¿sabéis? Las de... Las de... Las de... Frozen Throne. Cuando juguemos Frozen Throne, me imagino que sí que las vamos a poder ver perfectamente. Porque Frozen Throne es otra movida diferente a la hora de grabarlo y tal. Y entonces yo creo que lo vamos a poder ver sin problema ninguno. Tengo ganas de jugar Frozen Throne. Tiene cosas... Es muy especial para mí ese título. Porque tiene la campaña de los elfos de sangre. Y tiene la campaña de Rexxar, que está muy guapa. Vamos a matar estos fútbolsitos. Ojo con el fútbol de nivel 7, eh. Poca broma. El sueño ha aturdido el sentido. No hablas de nunca a las criaturas tan agresivas. Puente de vida profanada. No sana vida esto, ¿no? Misión opcional mata al señor de la guerra Furtball. No nos hace... No es buena idea, yo creo. Vaya que no me apetece hacer la secundaria, así de claro os lo digo. No tengo interés, demasiado interés por hacerla. Dame unas hostias a estos humanos. Y eso que no tienen tier. Me han matado una cazadora. Cae, 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 cae elfo. Eh, Aurrius el puro. Vale, este... Me cago en Dios, no he podido matar. Matarlo. Vale. Vale, vamos a... Y Malfurion, ¿dónde está Malfurion? La Tierra y yo somos uno. ¡Eh! ¡Qué hijos de puta! Los no muertos. Claro, estos no pueden atacar a... A voladoras, ya. Vale, tenemos de todas maneras este señor aquí, así que... El paradigma se está tocando bastante las... Las bolas por aquí, pero bueno. Sin mayor problema, ¿eh? Este Malfurion es diferente al que tenemos luego. ¿Qué pasa con la mina? Se ha ido a la puta. Ah, vale, hay que venir a esta mina ahora, vale. Ya, ya, ya. Ya recuerdo esta misión, que tienes que... Tienes que ir como moviendo el campamento, ¿sabéis? Porque se acaban las minas y... Un mierdón. Claro, si ya sé que a medida que tenga que reconstruir la ciudad, bla, bla, bla. Bueno, mientras se peguen entre ellos... Mientras se peguen entre ellos, a nosotros... Realmente, ni nos van ni nos vienen. ¿Sabes? Mientras se peguen entre ellos, los elfos... O sea, los... Los no muertos y los orcos... Por mí como si se revientan la cabeza. Lo que pasa es que estar más cerca de los no muertos me toca las narices. Me da más miedo que estar cerca de los orcos. Los orcos son más caras las unidades y tardan menos de... O sea, tardan más en volver a atacar. Entre... Entre veces que atacan, ¿sabéis lo que quiero decir? Tienen menor frecuencia de ataque. Más fuertes los ataques, pero menor frecuencia. Treants. Son treants. Vale, voy a venir por aquí. La música que suena... Me recuerda mucho a la de Tuercespina del WoW. La antigua de Tuercespina, porque creo que la han cambiado, si no me equivoco. La antigua de Tuercespina. Tienen un... Tienen un aire. Tienen un aire. Sigue veniendo más humanos por aquí. Alguien amenaza a los bosques. Vamos a avanzar. Vale, aquí hay que asediar esto. Aquí hay que reventarlo directamente. Así de claro lo digo. La tierra y yo somos uno. Vamos a sacar treants nuevos. Vamos a joder el caballero. Vaya hostias, mete. Vale. Hay que joderles la economía cuanto antes. Pero es que ese caballero... Pero es que ese caballero... Uf. Uf. Menos mal que no lo he cargado, porque... Vamos a cargarnos a esos aldeanos. Vale. Salen milicianos y tal, pero bueno. Los milicianos... Dentro de lo que cabe... Son una... Una amenaza menor. Vosotros a buscar de esto. ¿Dónde está el ancestro de la guerra? Mándame arqueras. Ya. Me han... Me han revivido al héroe, tío. ¿Qué cerdos? Lo hemos vuelto a matar, así que... Pobrecitos. Vale. Nos vamos a fundir a los milicianos. Dios sabe cómo nos los vamos a fundir, porque... Vale. Y Tirande nos ha subido un nivel. Maravilloso. Por cierto. Después... O sea, esta campaña, como sabéis, es el final de Warcraft 3, ¿vale? Del Reino of Chaos. La... Onda, hostia. Esto no lleva... Tengo que explorar por ahí arriba. Vamos a reventar la expedición humana. Pero no sé realmente a dónde lleva... A dónde lleva este camino. Es que no sé por dónde se llega lo de los túmulos. La primera campaña de... De Azov en Throne. Creo que es la de los Elfor de sangre. Creo. Creo que la última que hay que jugar es la de Rexxar. Creo. Es la de bonificación. La puedes jugar en cualquier momento, pero si no me equivoco es la última. Si no me equivoco. Si no recuerdo yo mal. ¡Me cago en Dios! ¿Qué he hecho? Hostia, me han matado a Tirande brutalmente. Hostia, le he liado un mazo, ¿eh? Ahora sacaré un... Un altar y tal para revivirla. Vaya liada. Vaya liada parda, además. Eh... Hay que sacar un altar de ancianos, ¿sí? Pues sacar a Tirande de nuevo. Estoy lista. Venga, la arquera, a ver si ahora se puede encargar a esto. Señor. Vale. Porque esto... Creo que nos lleva al poblado de los no muertos. Realmente. Y luego ya hace así. Pero es que esto realmente tampoco... Por detrás no puedo llegar, así que... Realmente hay que hacerlo así. Hay que atravesar los dos... Los dos asentamientos. El humano y el no muerto. Pues vaya tela. Vamos a sacar un par de catapultas. Con un par de ellas. Estamos bien. Es que Triades no me molan nada como funcionan. Así que vamos a pasar. Me queda poco oro aquí. Así que habrá que mudar el campamento pronto. El sueño ha aturdido mis sentidos. Por la linda. Estas torres hay que... No nos renta pegarle esas torres. Con las arqueras y tal. Revivir a la sacerdotisa, eh. La luna. A ver si salen estos, eh... Las balistas. Y ya podemos, pues... Uf. Venid para acá. Esta tiene mil y pico, eh. No os creáis que vamos a sacar de aquí una puta millonada. Mira el pico que tiene. Pues tampoco vamos a sacar... Ya tenemos la ballesta. Perfecto. Perfectísimo. Este altar se va a tener que quedar ahí por huevos. Pero bueno. Los ancestros por aquí. Tú también te vas para allá. ¿Y dónde está el de la guerra? Este... Cuando saque la balista que está a punto de construir... Las arqueras pueden esperar un poco. Y lo vamos a... Establecer por aquí. Aquí. Vale. Y los wisp que están con la madera... Pues ya pueden ir para allá realmente... A ponerse a currar. Porque realmente ellos no necesitan campamento ninguno. Venga. La otra ballesta por aquí. Y... Atirando le queda todavía un poquito. Mira cómo le disparan a las casas. Vamos a cargarnos las torres. Con las ballestas podemos... Derribar a los no muertos bastante más rápido. Que simplemente con arqueras como hemos hecho con los humanos. Así que... Tampoco nos tenemos que rayar demasiado. Cuidado. Vale. Vale, pues ya está. Ya podéis atacar todas. Vale. Pues a ver si se colocan todos mis edificios. Porque estas señoras... Como están en posición de ataque... Pues no... No dejan pasar a nadie. Ahora sí. Colócate ahí. Anda, vienen a darse de hostias con los edificios también estos. Vale. Uno se va a colocar aquí. Y este otro se va a colocar... Pues aquí. Y vosotros tenéis que ir a trabajar esto en cuanto esté. El edificio está finalizado. Ya está. Vale. Vamos a derribar esta puerta. Y esto nos va a llevar a donde los no muertos, si no me equivoco. Coño. Que venga tiran de por aquí ya, por favor. Pues mira, atacarme con voladoras... Con un ejército solo de arqueras... Pues no es lo más inteligente. La verdad, amigo. Vaya tela. Vale. Pues vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Aquí está el campamento. Ya sé que esta se está agotando. Fantasmas. Hemos tenido que matar a una arquera. Estos treants parecen de los de ahora, de Pesadilla Esmeralda, eh. De Legion. En vez de imbuidos por la plaga y tal. Pero vaya. Están plagosos, por lo que se ve. Anda, mira. Para eso son las driades. Para quitar maldiciones y tal. Anda. Aunque para eso servís. Vale, 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 vale. Vale, por aquí se puede avanzar, sí. Y esto lleva ya... Aquí hay una zona en la que... Estaría bastante bien llegar. Por aquí se llega, a ver. Joder, aquí esto está petado de enfeña, eh. Aquí nos van a fuquear. Muy duro. Así que necesito más soldados. Más arqueras. Joder, los lobos gigantes. Lobos, amigos. Vale. Uf, y aquí no me queda apenas oro, eh. Estoy lista. No me queda apenas oro. Vale, hay que esperar un pelín. Para generar esas unidades que nos faltan. Vamos a generar otro wisp. Y creamos otro ancestro de la guerra. Para generar más producción de unidades. Vale, se nos ha derrumbado la mina de oro. Cosa muy negativa. Muy, muy negativa. Pero bueno. Esta misión, dentro de lo que cabe, no es de las jodidas jodidas, eh. Vamos a crear esto. Para achetar a las unidades. Y uno de estos wisp, pues podría crear un ancestro de guerra. Ya que está. Es que necesito bastantes más tropas, eh. Un par de driales para los encantamientos esos. Vamos a ver si podemos avanzar con esta peña. Qué impaciente soy. Queridos arqueros... Esqueléticos, eh. Y por aquí se supone que tengo que pasar con los edificios, eh. Siguen viniendo treants, eh. Pero que salen continuamente esto, ¿o qué? O sea, no paran de salir por esta zona, por lo que se ve. Pues por lo que se ve, no paran de salir. Para farmear niveles para tirande y tal es una bastada. Treants normales contra treants venenosos. Escuchan la voz de enemigo. Vale. Buah, siguen saliendo más treants, tío. Qué bestialidad. Tiraos ya, por favor. También dan oro, eh. Estos... Estos bichos cuando los matamos dan oro, eh. Así sea. Más treants. Bueno. Pues ya hemos podido más o menos atravesar esa zona. Por lo menos con unidades. Aquí Cinematic, eh, eh. Cinematic. No, el puesto de avanzada ha sido corrompido. Y los treants han sido desquiciados. No merecen este cruel destino. No des un paso más, de mi lucha. Lordi Chontrius nos ordenó que matáramos a todo el que intentara entrar en este lugar. Y así lo haremos. Sátiros. Destruir la base de elfos nocturnos corrupta. O sea que los túmulos druídicos alcanzados están. Hay que destruir la base. Y por aquí es que hay... No sé si... En esta zona salen más no muertos. Por lo menos hay más ancestros corruptos. Eso desde luego. Madre mía, la que sale por aquí. Nada, atravesarlo. No merece la pena quedarse a pelear porque vais a acabar siendo menos. Problemas tenemos todos, amigos. Te toca. Y yo creo que vamos a mandar una oleada de wisps. A ver si llega alguno. Y puedo construirme una base. O mando el árbol de las edades y a tomar por culo, ¿sabéis? Lo mando y le digo, estacionate aquí. Y ya está. Oye, mira a ver cómo está el campamento ese de chetao. Vale. Vamos a necesitar fuerza de asedio. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Pero ni tan mal, ¿eh? Por los árboles. Estoy lista. Es que es muy lento este señor para llegar al otro lado, ¿eh? Es muy lento, papi. ¿Llevará este señor al otro lado? Pues igual lo que hago es mandar a todos estos wisps. Ahora que están en distracción con estos de aquí. Y a ver si llegan los wisps. Porque necesito establecer una pequeña base ahí. Mira los wisps, los pobrecillos. Algunos se lo van a llevar por delante, seguro. Pero con que me llegue uno me vale. Mira, ese va a llegar. El primero llega. Y el ancestro yo creo que también puede llegar perfectamente. Los guerreros están combatiendo al enemigo. Escucho la voz de el UNE. Estoy lista. De momento vamos a crear un ancestro de la guerra. Porque este va a llegar, pero vamos. Fijo además. Por lo duro que es. Y tú deberías poder llegar aquí también. Estoy lista. Porque a este señor se la está sudando gasto que le peguen estos... A ver, le quita vida y tal, pero se la está sudando un montón. Estoy diciendo, bueno, pegadme. Sabéis, tampoco... Vale, estas arqueras las vamos a mandar por acá. Vea, que ya llegas. Campeón, árbol de las edades. Aquí se está construyendo un ancestro de la guerra. Bien. Oye, que no le dejan, ¿eh? Los... Los no muertos. No han podido con él. Las arqueras van a llegar la mitad. No ha sido demasiado útil. A ver si llega el ancestro este de la guerra. Y tú has arraigado ya. Por lo que se ve. Saca un par de wisp. Que vayan entramando eso. Esa la vamos a dejar ahí para que proteja ese pequeño destacamento que vamos a dejar. Y vamos a ver si esto es en trama. Para sacar ballestas y tal, equipo de asedio. No sé si yo... No sé yo si llegará este señor. Dan mucho oro, eso sí. Estos... Estos bichos cuando los matas. Mira, la verdad que viene tirando y se acojonan, ¿eh? Ya, pringaos. No, no merece la pena... No merece la pena curarlo. Bueno, pues ya tenemos una mina de oro de 5.000. Lista para... Para uso. Vamos a sacar otro par de wisp. Otros tres. Deberíamos sacar. Alguien amenaza a los bosques. Y ahora, pues empezar a sacar unidades para prepararnos para atacar esto de aquí. Que no es gran cosa, pero vaya. A partir de aquí se llega directamente al túmulo, ¿vale? Ya está, es... Esa es la misión, sin más. Esa es la misión. Vale, con esto ya tenemos para los wisp que nos faltaban. Y ya, pues, crece muchísimo más la producción de oro. Y lo podemos hacer sin problemas. La verdad es que esta misión esperaba que fuera más difícil. Por el tiempo que llevaba sin jugar y... Y la... Lo avanzado que vamos en la campaña. Pero relativamente... Ha sido fácil. Realmente, quiero decir. Relativamente no. Realmente ha sido... Más fácil, por lo menos, de lo que yo esperaba. Esperaba, va a pasar lo peor. Pero bastante peor, ¿eh? Vale. Arqueras. Y vamos sacando ya, pues, esas ballestas, esas arquerillas. Aquí, ¿qué tenemos? Hostia, tenía uno de estos aquí y no lo he utilizado. Vaya palo. Vaya plan. Debería haberme coscado. Digo, así no me hubiera gastado dinero en este. Pero bueno, ya está. A lo hecho pecho, chavales. No queda otra que afectar la realidad. Bueno, pues... Con esa ballesta que está construyendo este señor... Y alguna que otra arquera más... Deberíamos ser capaces de... Apañárnoslas bastante bien con esta... No. Que salgan treants por un tubo. Uf. Está costando matar a esta peña, ¿eh? Está costando mucho. A la puta ya el sátiro ese grande, tío. A ver, también es que... Estos sátiros no los pueden... Recuperar. Quiero decir... No pueden crear más sátiros, ¿sabéis? Creo que no pueden. Así que bueno, hemos pegado un buen palo, realmente. Ahora no viene mucho más. Viene aquí un sátiro embaucador. Que es como la escoria de entre... La escoria de los sátiros. Vale, otra ballesta. Para destruir los edificios, más que nada. Lo que me vayan mandando aquí, pues lo vamos pudiendo matar sin problemas, ¿eh? O sea, que bien. Vale, pues más arqueras. No sé si sacar cazadoras. Estaría bien sacar alguna que otra. Porque también pegan buena hostia. Pero vaya, las arqueras es que me dan mucha confianza. Es una unidad básica y... Y me dan mucha confianza. Tengo ganas de llegar ya a los episodios de Illidan. Creo que es el... El siguiente. Me suena que sea el siguiente. Luego el 6 puede ser uno que es solo con Illidan. Que es cuando se metamorfosea y tal. Y luego el 7 y el 8, pues son ya... Los desenlaces. Vaya, sí. Supongo que todos los que estéis viendo la serie... Habéis jugado a Warcraft 3. Si no, debéis hacerlo. Es uno de los juegos que está terriblemente barato por internet. Lo podéis encontrar muy barato. Y que es muy, muy bueno. Aparte de que si os gusta el universo de Warcraft... Es totalmente necesario jugarlo. Porque es que te explica... Todo el lore de World of Warcraft... Por lo menos el 80% te lo explica. Muchas de las cosas. La mayoría. Obviamente, también... World of Warcraft tiene mucha inspiración. Mucho lore. De Warcraft 1 y 2. Sobre todo del 2. Mucho. Pero el 3 es crucial. Porque también fue un momento en el que Blizzard... Concreto muchas cosas del lore de Warcraft. Puso los personajes en su sitio. Creó un mapa de Azeroth... Más... Estable. En fin. Creó los dos continentes. Bueno, los tres. Reinos del Este, Rasga, Norte y Kalindor. Que son los tres que aparecen en los juegos. En este juego. Y de alguna manera estableció el canon en el lore. Porque en el Warcraft 2... Sí que había ya su lore ahí y tal y... Pero que se iba un poco de madre a veces y tal. Aparecían personajes ahí un poco extraños y tal. No sé qué. Los mapas no eran muy concluyentes. En fin. Era un poco más raro. Pero a partir de aquí... Todo se queda un poco más sólido. Y ya para World of Warcraft se solidifica totalmente el lore de Warcraft. Y tiene su base total en este juego. Crea más pozos lunares. Crea más pozos lunares. Se nos está agotando la mina de oro. Vaya hombre. Y hay otra expedición humana por ahí. Porque hay jinetes de grifos. Vale. Pues vamos a... Avanzar con vosotros. Macho. Ah, es que no pueden crecer a nivel... A nivel 6. Ya entiendo. Corre. 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 Corre, puto. Necesitamos esos 3 antes. Eh. Cuidado con tirando. Hay que reventar estos... Hay que reventar esos ancestros de ahí. Vale, por lo menos hemos distraído de aquí a... A los sátiros y tal. Corre. No. Pero si me han hecho macro. ¿Qué dices? Ahí va, que hijos de puta. No me lo dejan salir ahora. Ay, sí, mira. Corre como un hijoputa. La hemos liado parda, eh. La hemos liado parda. Nos han matado tiran de... La hemos liado muy parda. Hostia, que vienen a asediarnos. En serio. Hostia, que hijos de puta, ¿no? Me ha tomado al Furion, tío. ¿Cómo la he liado tan parda? La he liado pardísima. Bueno, creo que... Hemos podido estabilizar aquí el momento. De momento. Vale, de estos tenemos uno aquí. Vamos a sacar a... A Marfurion. Pero no les toquéis más los cojones. Así van a venir y nos van a follar más. Joder, como la hemos liado aquí. Y ahora para sacar oro. Que se nos ha cagado la mina. Habrá que matar bichos de aquí. Que generan oro y tal, pero vaya. Es una movida ahora. Sacar oro ahora va a ser una movida. Vaya tela. Esta misión se me está complicando más de lo que esperaba. Pero porque he atacado sin estar preparado del todo y mal. Y mal. Se me está haciendo larga, además. Pensaba yo que era más corta esta misión. Vaya, es que nos queda realmente poco. Pero... Me he liado ahí y vaya tela. No sé, me he liado ahí mucho y al final, pues no. Vamos a ver si lo podemos enmendar de todas maneras con Malfurion y tal. Nos queda algo de oro y tal, así que... Y aquí otro acampamento, así que bueno. Podemos recuperarnos, ¿eh? Absolutamente. La importancia de tener ahora Malfurion es que podemos venir aquí y sacar treants, como sabéis, y matar bichos de aquí. Que dan oro. Dan bastante oro, además. Míralos. Pero con un héroe esto se hace mucho más fácil. He estado pensando en si sacar a tirante... No me jodas. Me lo voy a tener que hacer solo con Malfurion para que no me destruyan esto. Porque claro, a cierto tiempo van a venir por aquí, supongo, claro. Vaya mierda, tío. A ver si pueden matar a estos sátiros, porque si no va a ser una putada. Vale, vamos a ver si nos podemos recuperar con esa zona que os he dicho. Sacando, matando bichos y tal. Pero vaya follada, vaya... Pero es que es por lo de la mina, tío. La puta mina de oro que es que te duran dos telediarios las minas de oro. Nada, no merece la pena. Quedaos ahí. Estos putos treants, que son más duros que los tío puta, ¿qué? Le dan 50 dorazos. En fin, esta zona está puesta breve, ¿eh? Para sacar oro aquí, ¿eh? Por lo que se ve. Buah, no recordaba yo esta misión. Qué tediosa. A ver, realmente si la sabes hacer, la haces así, ¿eh? Pero yo que me liaba y lanzo un ataque. Que no tenía que haber lanzado ese ataque. Tenía que haber esperado estar un poco más preparado. Y de todas maneras hay que reventar estos ancestros de aquí. Antes de atacar lo que es la zona de... La ciudad principal. Ahora este señor no tiene maná. Pero podemos sacar de aquí cosillas. Una arquera. Hijo. Vamos a esperar a que pueda lanzar treants, por lo menos. Vale, tenemos aquí los... Tenemos aquí pozos lunares. Que rellenan la vida y el maná. Así que nos van a venir muy bien. Para usarlos y tal, de vez en cuando. Hostia, ¿qué he hecho con el minimapa? Ah. Ocultar el terreno y tal. Me rayo más, César, que era ahí mejor. Lo bueno es que de momento ni los orcos ni los no muertos no se han atacado. Ha dicho, bueno. Vamos a dejarle que ya tiene bastante. Lo malo de esto es cuando nos falten árboles. Para sacar más treants. Vale. Es que dan bien de dinero además estos esqueletos, eh. Mira, uno de los gigantes. Uf. Pues menos mal que nos quedaba oro para sacar a Malfurión, eh. Si no vaya jodienda. Porque ahora más o menos estamos salvando aquí el percal. Haciendo esta movida. Esto básicamente es farmear. Farmear oritos. Una ballesta. Y si tenemos al final 500 oros podemos sacar una tirande. Una tirande no, a tirandos. Los treants estos son muy duros, tío. Son muy duros. Y los están dando para el pelo aquí. Pues yo creo que así os había decisión sacar a Malfurión. A ver, tirandos les habría hecho más daño. Pero este es más defensivo. Malfurión es un poco más defensivo. Así que está bien para sacar minions y tal. Uh, si es que sacas más peña cuanto más te mueves. Uh, nos está costando de terminar. Los treants estos de nivel 3 tienen muchísima vida. Una resistencia bastante dura. Y como no puede subir de nivel Malfurión. Porque si eso podría prender tranquilidad. Y se sacaría la polla a un nivel máximo. Y tirande con lluvia y estrellas ya ni te cuento. Si fuera a nivel máximo. Porque a este nivel, pues, meh. ¿Sabéis? A ver, que está bien las mierdas que puede hacer Malfurión y tal. Pero a nivel 6 es que tranquilidad. La batalla que hemos perdido antes podríamos haberla ganado con tranquilidad. Porque sacaba tranquilidad con Malfurión. Se iban curando todas mis unidades. Y al mismo tiempo les harían muchísimo daño. Así que podríamos haber ganado perfectamente. O por lo menos haber hecho un daño muchísimo más superior al que hemos hecho. Las habilidades nivel 6 de todos los héroes normalmente son una chetada basta. A ver. Hay algunas que no son gran cosa. Pero hay otras que son muy buenas. La del paladín me parece una gana batallas total. O sea. Espera un momento, chicos. Que voy a coger unos pañuelos. Se me cae el moco. La de... La del paladín me parece una chetada muy vasta. Realmente. Porque la resurrección, tío. Es una pasada. Pero total. O sea. Brutal. Disculpadme, chicos. Pero es que se me cae el moco, ¿vale? Soy humano. Vale. Saca treants. Y vale. Aquí ya pues estamos sacando, como veis, masa de pequeño ejército. De todas maneras, no vamos a poder atacar todavía. Pero vaya. Poco a poco, ¿eh? Lo que pasa es que ahora vamos a tardar bastante en hacer todo esto. Igual hago partes el vídeo y lo... Lo hago un poquito más corto porque si no va a ser terriblemente largo. Los esqueletos arqueros estos son muy mierders. Así que bueno, no hay problema con ellos. El problema es con los treants estos. Ese es el problema. Andorra. Cuánta peña hay por aquí, ¿no? Aquí fantasmas. Aquí hay una zona que no hemos estado antes. Igual conviene explorarla, a ver si hay algo chulo. Algún objeto o alguna cosa así, ¿sabéis? Unidades ocultas o alguna cosa de esas que nos vendrían genial. Vale, estamos sacando de todas maneras bastante pasta. Fantasmicas. Estas no son muy duros, los fantasmas. Pero contra las unidades vivas les hacían polvo. Cuando hemos pasado por aquí con las vivas les hacían polvo. Al héroe tampoco le pueden hacer gran cosa. Voy a ahorrar un poquito de oro matando unidades para sacar a Tirande. La verdad es que está siendo MVP aquí, Malfurion, ¿eh? Logos y aquí... Espectros y aquí... ¿Qué mierdas hay? Un boss. ¿Qué ganas tengo de pillar a Illidan, tío? Lo que dice la frase es la de Anudoranador. Aunque me maldican. No sé si la dice él o lo dice el cazador de demonios genérico. Creo que lo dice el cazador de demonios genérico, pero bueno. Resurrección de muerte aquí, ¿eh? Muy jodida esta parte. Nos podría dar algo muy guapo, pero muy jodida. Muy jodida. Entrando ahí nos la hemos jugado un poco. Esa es la verdad. Hemos hecho una jugada un poco locuela. Un poco locuela. Nos hemos pasado de listos. Se está sacando la polla. Malfurion en esta parte. Está demostrando su utilidad. Estoy listo. Es que además, los esqueletos estos, que cuesta muy poco matarlos. Ahora sí ahorro para lo de Tirante, que sé que saca un par de unidades más. Pero era para asegurar bien el terreno. Porque como ves, sigue veniendo gente y los van matando. La música es la de Tuerza Espina, diría yo. Es muy parecida. Muérete, por favor. Vale. Anudora. Vale, y salen unos treants. Digo, es que para matar a uno solo nos sacó treants. Si no fuera tan... Si fuera más tocho, sí, pero no de nivel tres. Vale. Dadme oritos. Madre mía, la farmeada. Lo he hecho regular en esta misión, pero bueno. Lo estoy salvando, más o menos. Vale, quinientos. Anda, era cuatrocientos. Pues nada, ya tenemos cien. Por Calindor. Vale, por aquí deberían salir más. Efectivamente. ¡Uh! Mucha peña aquí, eh. Vamos a sacar el número máximo de treants posible. Luchar, luchar, luchar. Ahora con Tirande pues ya es otro rollo. Hacer esto. Aunque yo creo que la voy a mandar aquí. Pues ya hemos visto lo que había en la zona oculta. Un boss de nivel ocho. Mira, eso nos lo podríamos igual hacer con Tirande. Pero es que sería una pérdida de unidades realmente y... Y no sé yo. No lo veo, en verdad. Vale, este treant ya va a caer. ¡Oh! Aquí no lo estamos jugando. Vale. Salte un poco, Malfurión. Eh, deberías venir para acá. En vez de para allá, pero bueno. Si te persiguen y tal, ahora los matamos en el campamento sin problema ninguno. Qué pocos árboles quedan de sacar tantos treants. Venga el pozo lunar, amigo. Vale, ya tenemos aquí a Tirande. Mira cómo les joden a los girocópteros y eso. Están peleando contra los no muertos, de todas maneras. Vale. Vale, contra estos más o menos. Nos vamos a manejar. Vale. Tirande está ya por aquí. Tirande está ya por aquí. Vale. Pues vamos a generar más arqueras. Y ya con Tirande pues se agiliza el proceso. Porque es un daño muy fuerte sobre esta peña. Si subieran de nivel me podría hacer el boss. Pero como no suben, pues no puedo. Porque con las ultis sí que me podría hacer ese boss. Pero tal y como están no me atrevo, la verdad es esa. Madre mía cómo se agiliza, eh. El trabajo con Tirande. Es brutal. Ya si les pones fuego a Tirande se los funde de dos hostias, eh. Vale, un par de ellos. Vale, aquí vamos a sacar bastante oro. Suficiente para una ballesta, por ejemplo. Vale, pues nos lo estamos haciendo bastante bien. Esa es la verdad. Más arqueras. Nos está costando tiempo, pero vaya. Vale, guay. Es que hacernos esto es muy difícil. A ver, si no nos persiguen todos, pues... Los espectros y tal nos los podemos cargar, ¿sabéis? Vale. Que además darán bien de dinero. Buah, 98. Alguien que amenaza los bosques. Bueno. Pues ahí hemos sacado un dinerito bastante guapo. Para una cazadora, por ejemplo. Estos van a ir ahora a matar a... A esta zona de aquí, a matar esto. Vale. Y es que aquí quedan todavía un par de espectros de nivel 6 y luego la resurrección de muerte. Puff... Con los treants... Con los treants, esa resurrección de muerte... Puede caer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que hay chance, ¿eh? Lo que pasa es que resucita a Peña. Venga, que cae, ¿eh? Un poquito, un poquito de... No, 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 no. Encima Tirande se queda atrás. Ahora que no le queda vida, se queda atrás, ¿eh? Siempre en el momento más oportuno, Tirande. Querida. Bueno. Pero no le dispares, cabrona. Vale. Bueno. Ahora no le queda una puta mierda de vida. A Tirande, eso sí. Muy poco. Y a este muy poco maná. Vamos a matar los esqueletos arqueros estos de aquí. Que con este señor podemos. Y vamos a intentar matar a ese boss de nivel 8. Vale. Vamos a construir aquí una cosa. No hay oro para un pozo lunar, vaya hombre. Qué pena. Pues digo, me construyo aquí un pozo lunar y voy a reponer maná y tal, y me lo voy haciendo. Pero vaya, con el oro que me den estos, ahora sí. Ahora sí. Construyelo ahí. Sin mayor problema. Vale. Estos me van a dar bastante oro además. Vale. Estos treas son venenosos y me van a tocar la moral un poco, pero bueno. Puede Molfurion con los dos. En principio. Vale. Vuelve para acá. Vamos a recuperarte la vida y el maná. Y Tirande ya va a ir recuperando su vida. Todavía no hay oro para sacar más arqueras. Pero vosotros, bueno, solo las ballestas, van a realizar un trabajito, que va a ser cargarse esto de aquí. El edificio está finalizado. ¿Qué amenaza estas tierras? Vale. Por aquí igual podemos avanzar. Bueno, pero es que aquí no hay más. No hay más ancestros por ahí arriba, así que tampoco... Tampoco es muy importante. Vale, este señor se ha recuperado. Vamos a coger también a Tirande, que huevos. Y vamos a ver si nos podemos cargar ese boss. Que lo hemos dejado antes ya bastante tocado. Esperemos que no se haya recuperado mucho la vida. Vale, esto ya nos da un poquito de oro además, para sacar mohar arqueras. Estos que no se cansan, ¿qué? Venga, todos para abajo. Ahora 3 antes. Que vaya, es oro, ¿eh? Pero quiero llegar al boss ese y hacérmelo. Antes de que le hagan más daño a Tirande, por ejemplo. Estas malas tengo mana para sacar más. Vale, sigue ahí, tocahillo. Vale. 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 Matar a la resurrección de muerte. Mira, lo han matado. Anda, coño. Si se ha... Se ha restaurado Anda cojones, aunque era eso Pues si lo sé no me lo hago Si lo sé no me lo hago, tío Ahora me tengo que apañar con esta peña La he liado Pero bueno, yo creo que vamos a poder en principio O eso espero Venga, esos treants en vanguardia Tampoco les queda demasiado ahí por lo que se ve Por aquí, venga, 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 venga Espérate Malfu Debería haber guardado antes Pero bueno Saca Triants por ahí Vale, vale Importantísimo destruir esos Los guardianes Porque hacen muchísimo daño Este también Destruírmelo las ballestas Por favor Buah, que tensión tengo en el cuerpo No os podéis imaginar Porque es que ya es la última Es el último recurso Si nos joden ahora estamos bien jodidos Pero no, no, no Ya lo vamos a poder hacer Lo vamos a hacer Oh yeah Oh yeah, lo tenemos ganado Parece ser Cuidado con estos Con los arbolitos que sacan a un Vale, perfecto Buf Buf Vale Al final lo hemos conseguido hacer Ha costado mucho esta partida Pero lo hemos conseguido hacer Bien Lleva a Furion a los túmulos druídicos Vente para acá Anudora Anudora Bien Misión principal completada Ha costado muchísimo Pero lo hemos conseguido Muy bien Bien Acudid a mí Truídas de la guerra Dejad que los cuervos de tormenta Vuelen una vez más Con los vientos de guerra Esnúbala hermanos Calindor necesita vuestros poderes una vez más La hora del juicio final se acerca Estamos a vuestras órdenes Sando Stormrage Ahora tenemos que penetrar en la tierra Y despertar de su profundo sueño A los feroces druidas de la zarpa Si es verdad Esta es la otra misión Y bueno chicos Pues por aquí Voy a continuar ¿Cuánto tiempo ha sido de misión? Una hora y diez Bueno Espero que os haya gustado el vídeo De verdad Dejad un like Bien gordo Favorito Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao